Ya es domingo de resurrección, me imagino que la ha pasado súper bien entre amigos, familiares y que hoy retorna de ese lugar que te encuentra a tu punto de origen, sea a Santo Domingo, a Santiago, si te movilizaste en el día de hoy mayormente la gente tiende a retornar. Por eso he querido hacerte este pronóstico para que sepas dónde estarán las lluvias y a qué hora van a iniciar estos aguaceros nuevamente con tormentas eléctricas. Es importante que siempre te oriente, siempre te informe de las condiciones meteorológicas porque de ella va a depender tu movilidad en esta tarde, en este día. Observen ustedes lo que tenemos acá. Esta es una imagen que la tomé bien temprano, aquellos que nos levantamos temprano a hacer algún tipo de ejercicio y pude observar que la luna en el día de la mañana de hoy presentaba este halo. Eso es una señal de que la atmósfera está fría y por eso es que se han estado originando estas tormentas eléctricas y todas esas tronadas que se dieron el día de ayer. Pero además, usted también puede observar en estos dos paneles, primero, este que está acá es lo que me indica las temperaturas en la tropósfera alta. En el día de ayer estaba en menos 12 grados Celsius, más o menos este color, pero la vaguada térmica se está moviendo hacia el este y ya comienza las temperaturas a normalizarse. Lo normal es que estén en menos 5, menos 6 grados Celsius a esta altura, a los 500 milibares. Pero además, todavía usted puede observar que la humedad de lo que siempre he hablado de la columna de humedad que está aquí, miren ustedes lo que indica que como la vaguada se va moviendo hacia el este, detrás va quedando un ambiente en altura un poquito más seco y que la humedad entonces se mueve más hacia lo que es del centro del país hacia el este. Todavía a esta altura, usted puede observar que el contenido de humedad es superior al 80%. Eso indica que nosotros en este domingo, en la tarde, después del mediodía que se caliente la atmósfera, vamos a volver a tener condiciones de lluvias aquí en la República Dominicana. Y solo tiene usted que observar las condiciones que tenemos en superficie. Ya usted vio lo que hay en altura y mire usted lo que tenemos acá en el Caribe Central en superficie. Abundante humedad. Entonces, esa columna desde superficie hasta los 5 mil metros de altura será el factor principal para que hoy continúen los aguaceros y sigan acompañados de tormentas eléctricas. Aquí usted puede observar que el quiebre de la vaguada, recuerda que ayer le mostraba que estaba justo en esta parte nuestra. Bueno, como le decía, ya se movió hacia lo que es un poquito más hacia el este y hoy se localiza en este punto. A medida pasan las horas, la vaguada se irá moviendo hacia el este, pero eso no significa que sobre la República Dominicana no quede inestabilidad para que se generen precipitaciones. Por eso es que nosotros en la tarde de hoy vamos a continuar con un patrón meteorológico de viento del sureste, o sea que seguiré el calor más con la lluvia que ha estado ocurriendo y este calor viene la evaporación, hay charco por doquier, mucha humedad del suelo y esto va a comenzar entonces a generar mucho calor en el día de hoy y usted puede observar que ese marcado flujo de viento del sureste también estará incidiendo sobre nosotros y los aguaceros más significativos hoy en lo que es a partir de la una de la tarde no van a estar en la parte costera del Caribe, aquí en la capital ni en Sanpero ni en la Romana, sino que ya a partir de la una o dos de la tarde quienes van a estar recibiendo precipitaciones son esta provincia del Valle del Cibao, Santiago de los Caballeros, la provincia Espaillat, el Mar Amirabal, no se descartan esos aguaceros, María Trida Sánchez, también sobre Puerto Plata, en la zona fronteriza también se ve que vamos a tener precipitaciones, en la cordillera central seguirá lloviendo en el día de hoy la Vega, Monseñor Noel, Monte Plata, pero ya entrada la noche, muy similar a lo que sucedió en el día de ayer al caer la tarde, entonces las lluvias se trasladan hacia el centro del país hacia el este, entonces van a comenzar los aguaceros nuevamente en esta parte del territorio nacional, recuérdense que en altura tenemos los vientos en esta dirección, así que todo lo que se forme sobre Villa Altagracia y estos sectores de Piedra Blanca se va a mover es hacia la capital, entonces nuevamente esta tarde noche, este va a ser el comportamiento que nosotros vamos a tener, aunque usted observe una mañana muy tranquila, si usted va a salir, salga temprano porque se espera, de acuerdo a estas herramientas, que se generen aguaceros significativos nuevamente en la tarde de hoy, repito, más significativo en la parte del Cibao, pero que al retorno aquí a la capital, 7, 8 de la noche, usted se va a encontrar también con actividad lluviosa, así que si usted viene del sur, salga un poquito temprano para que llegue a la capital, si acá que viene, si es de Santiago que viene por igual, si sale de Monte Cristi hacia la capital, hágalo con tiempo y si usted está en el este del país, ese éxodo de vacacionistas, tratar también porque recuerde que después del peaje, las cosas se compliquen las Américas y si está lloviendo, es mejor que usted salga temprano, si viene de Samaná, recordarle que en esta zona de los Haitises va a estar lloviendo, que tiene que tener mucha precaución para trasladarse por la carretera Juan Pablo II y que en esa zona también se espera que la tarde de hoy esté lloviendo, así que un ambiente nuevamente un domingo de resurrección lluvioso para la República Dominicana, aunque usted pueda observar casi todo el día aquí en la parte costera del Caribe, un ambiente tranquilo y soleado y caluroso, le va a llamar, lo va a motivar a volver a salir nuevamente a las playas y ríos, pero recuérdese que hay ya algunos ríos, algunos balnearios que están presentando agua muy turbia y no creo que le convenga a usted dar uso a esos balnearios, así que tenga precaución. Esta tarde vengo con el pronóstico acostumbrado que hago siempre los domingos, donde analizo las anomalías para ver cuál será el comportamiento de la semana y quiero sólo mostrarle a ustedes que todo luce indicar que estos días del mes de abril vamos a seguir con condiciones de abundantes precipitaciones acá en el Caribe Central y que estos días del mes de abril le van a dar por la cabeza a la sequía. Vamos a tener lluvias, todos los indicar, durante 10 días más acá en la República Dominicana. Espero que tenga un maravilloso domingo, un feliz retorno y lo espero esta tarde con el pronóstico acostumbrado de domingo en la tarde para analizar todo lo que estará pasando durante la semana. Maravilloso y excelente domingo. Bendiciones. ¡Buenos días!